Jeje, el Minecraft está de moda gente, así que caí en la tentación Y nada pues gente, muy buenas al segundo episodio de Nación Proximina Brother, bienvenido, este, nada pues tío panda lo dejé aquí, en la mañana estaba terminando de hacer la casa Y nada pues bienvenidos Y la chacra ahorita les muestro a donde se la llevó Siganme Ahí, 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 ahí Ahí se llevó la chacra, la chacra está acá y la tortuga sigue allá, miren, miren gente La tortuga Willyrex sigue por ahí, uy, hay una Métale, métale cuchillo Ahora está la granja por aquí Este mundo es bien curioso porque tenemos jungla allá, tenemos hielo aquí Y pantano para allá Y hielo más normal por allá Sí pues, y encima teníamos un barco que apenas entramos a jugar la partida Lo looteamos, habían dos cofres y un mapa del tesoro Y en el mapa del tesoro encontramos dos de diamante, algo de 60, no, 40 de iron Lingotes listos Y nada pues comenzamos muy bien y en este punto de la isla no llegan zombies, no llegan nada Así que es buen lugar, mira panda ya está forrado La gente vamos a ver que podemos hacer el día de hoy pues A ver, primero empiezo a cosechar todo esto Yo sabía de ti, eso es el granjero Sí Próximo el granjero Tío panda que sería El minero Tío panda el minero Y nada gente Un saludo para Alejandro Ramos Ya saben que estas secciones del canal lo vamos a subir al canal de YouTube Así que comenta, comparte para que salgas en el siguiente video Mira, aquí no ves que construí tipo un puentecito ¿Hiciste un puente? A ver Por aquí es para donde está el spawner Un caminito A ver ese caminito La verdad que panda ha estado todo el día acá arreglando algunas cosas y ya la verdad ha estado fuera Wow Bien ahí, ¿eh? Y aquí de frente por abajo está el spawner Ah, ya, hay un respawn de zombies Voy a también alimentar allá a las vaquitas Y a mi granja gente Es una granja privada que estoy teniendo Pero a campo abierto Supongo que estarán acá o los has matado todos No, no, los más difíciles de buscar y encontrar son El panda, una vaca roja Vaca Z, creo Los osos polares Mmm, hola pequeño, toma tu primer comida Tu primer comida Estamos multiplicando Toma tu primera comida, bebé Tu inicio, tu inicio Tu inicio de Sol 50, toma Hola, vaquita ¿Cómo estás, vaquita? ¿Dónde los tienes? No, yo creo que vacas Ah, acá hay más vacas Ya, listo, listo Multiclico un par de vacas y después Mato a una No las voy a dejar así pues No voy a extinguir su raza si no Sígueme, sígueme Mira, tengo comida en la mano Mira Tengo comida en la mano Listo, multiplíquense, bebés Dame al bebellito para darle su primera comida Toma tu inicio, bebé Ahí está Te inca de Sol Sí, bebé Como te guste Listo, tu vaquita te vas a morir Lo siento Tú eres la vaquita elegida para el cuero Ah, de verdad, cuero no Ya, ya tengo uno de cuero Con uno es suficiente, ¿verdad? Sí, creo Listo Ya te tengo ¿Dónde lo pondría? Ahí Ah, si era eso, si era eso No sé, el primer pan de la cosecha No Era al revés Era al revés Ahí está No, pero debería ser anti-bruto, weón Porque lo vamos a sacar Pum Puta, a ver Voy a dejar el pan acá Porque si no Desaparece el pan Uy, casa, me estoy muriendo de hambre Cómete el primer pan Ahí está Ahí está Primer Primer pan Ya mucha importancia un pan para de gente Pero igual es el primer pan Pues loco Y nunca lo comimos Eso va a ser especial Una foto con el pan Para mi natura Más willigeta Oye, ¿verdad? No puede salir una fotita bonita ahí Acá está Listo, vamos a ir a la dungeon Salimos Salimos No, no Uy ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? Dale, dale Uy Uy, menos mal que no lo reventó Menos mal que no lo reventó Mira, ve Yo aprovecho y saco a iron de acá Que me falta una Armadura buena Bueno, me falta armadura casi Total Pero vi un cofre Exacto Saben, el cofre no lo revisé Pensé que ya habías llevado todo Ah, armadura de caballo Ajá Uy, chaval Yo no sé craftear esa vaina Creo que no se puede Solo lo consigues en cofre Creo Solo el de cuero se puede hacer Ala, qué chévere, loco De verdad Ahora me lo llevaré Oye, ¿rompo la... ¿Este de zombies o nada? No, no Con eso podemos conseguir Esfarmear la experiencia Salen bastante rápido, ¿no? Sí, pero tenemos que Primero, para que no salgan Prende la luz por ahora Por ahora no Porque no tenemos armadura ni nada Sí Bueno, saqué iron de ahí ¿Seguimos hasta el fondo? ¿Hasta llegar a la... ¿De repente diamante? No, por aquí Yo por aquí Por aquí escucho zombies Así es que tal vez Hay una cueva Uy, lo escucho acá cerca Sí, sí, está acá, ¿verdad? Retrocee un poquito, ¿verdad? Allí Ahí está, ¿verdad? Oh, atrocee Ya, por acá no más Cuidado, hay un... Uy No, 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 no No, no, no No, no, no Uy, me muero Me muero Hay dos enders aquí Sí, sí No, no nos conviene Ya, mira Te voy a enseñar un truco para matar Uy Uy, loco O sea Yo estaba picando Y casi lo golpeo Hola No lo miren No lo miren No lo miren Que también te sigue Cuando lo miran ¿Sí? Sí, sí Chequea, mira Espérate Ven, ven, ven Ven aquí A ver, a ver Si es otro caso De panda Ahí nomás No piques Ya, mira Métete acá Mira, aquí Aquí, mira Métete ¿No ves que salto? No te va a poder atacar No te va a poder atacar No te va a salir No te va a salir No me falta mucho No te va a salir Uy Yo no puedo hacer Yo no puedo atacarlo Porque si no Tienes poca vida No, te voy a atacar a ti también No, dale Te va Uy, que miedo La cagada como bonita La armadura y montura de caballo No se craftean Solo se consigue en cuevas, aldeas Y en fortalezas GG, gente Conseguimos algo importante Entonces Logro conseguido, gente Y encima de diamante Loco Y iron Wow Por acá nomás salimos Por acá Por acá Por acá Por acá Por eso Por eso Por eso Que se abrió ¿Cómo? Hace la cagada Para matar Los esqueletos Están hablando No Concha ¿Hace la cagada? Tenemos que poder Pestar ahí Después Primero Vamos a buscar Los dos Ay, que hermosa Lo que acaba de ver Uy, veo Y en el siguiente episodio ¿Qué es eso? ¿Son lobos? Wow Un loro que ladra ¿En serio? No te pierdas El siguiente episodio De Nación Próximo Nos vemos ¡Gah!